Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia Horizonte Cooperativo Caficultor No busques al amigo para matar las horas, sino, búscalo con horas para vivir Esta es una frase de Khalil Gibran Amigos oyentes tengan todos ustedes un grato momento Estamos aquí de nuevo con la familia cafetera para entregarles la información de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia Y las noticias del gremio cafetero En el día de hoy saludamos muy especialmente y agradecemos la sintonía en el municipio de Ituango Allá en las veredas Bajo Inglés, Quebrada del Medio, Los Galgos, Huacharaquero, El Cedral Ustedes que escuchan el programa radial de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia A través de la emisora La Voz de Ituango Un saludo muy especial a todos ustedes y esperamos que siempre sintonicen este su espacio radial Para estar siempre actualizados e informados sobre el quehacer cooperativo Andrés, un cordial saludo ¿Qué tal Diana? Un saludo para usted y un saludo muy especial para las familias cafeteras Sean todos bienvenidos una vez más al programa tradicional de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia Espacio que busca mantener un contacto informativo permanente con sus asociados, el grupo familiar y los cafeteros en general Sean todos bienvenidos La Cooperativa de Caficultores de Antioquia lo va a invitar Para que traiga un nuevo asociado Y así poder participar En la campaña de referidos Muchos premios para usted tenemos Caficultor y Cooperativa Trabajando juntos crecemos Cooperativa de Caficultores de Antioquia Fortaleciendo la tradición cafetera Momento Cooperativo Espacio para compartir con los asociados experiencias y vivencias de su cooperativa Momento Cooperativo Hoy en Momento Cooperativo nos acompaña el gerente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia el doctor Rafael Ignacio Gómez Giraldo A quien le damos la bienvenida y un saludo muy especial Muchas gracias, es un gusto saludarlos a todos y que bueno compartir con nuestros asociados y cafeteros en general Bueno doctor Rafael, comenzamos dentro de pocos días con la cosecha cafetera y todos nuestros asociados se preguntan y los caficultores del área de influencia ¿Dónde vendo el café? ¿Cuál es la respuesta que le da la Cooperativa de Caficultores de Antioquia? Nos parece que es una buena oportunidad para invitar a nuestros asociados y cafeteros en general para que lleven su café al punto de compra de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia Son muchas las razones que tenemos para invitarlos, iniciando porque esa es la casa de nuestros caficultores, esa es la casa de nuestros asociados Es el lugar que les brinda confianza, tranquilidad, donde van a encontrar personas íntegras que quieren es brindarles el mejor servicio Hacerles un excelente análisis a su café, pagarles el mejor precio Y este año pues tenemos muchas más cosas importantes porque como una estrategia importante y comercial vamos a pagar por encima de sus precios que vamos a fijar 20 o 30 mil pesos más en carga de café Eso gracias a una alianza con nuestros exportadores de café donde queremos reconocer la calidad, reconocer el trabajo de cada familia cafetera Y eso nos va a llevar a ser sin lugar a dudas el mejor precio en la compra de su café, el mejor lugar por tranquilidad, el mejor lugar porque allá ofrecemos pesa exacta, análisis justo, pago de contado Bueno eso es como cuando a uno lo invitan a casa, vamos a casa en familia a vender nuestra cosecha de café en nuestra Cooperativa de Caficultores de Antioquia Bueno doctor y también tenemos el sobreprecio, algunos caficultores se preguntan yo tengo el sello Comercio Justo, tengo el SID, tengo el 4C, ese sello que sobreprecio les da a los caficultores, que beneficio les trae Nosotros este año queremos desarrollar una estrategia muy transparente y clara para nuestros productores Por eso en cada punto de compra van a encontrar los diferentes sellos que tenemos y la prima que vamos a pagar Vamos a enumerar como para que ellos tengan claridad, si ellos van a vendernos un café del sello Rainforest, ese café tiene un sobreprecio de 30 mil pesos la carga de café Si nos van a vender un café regional o nos van a vender un café SID, un café del que pertenece a un programa de Abejorral, va a tener 30 mil pesos de más en carga de café Pero también vamos a comprar el CPE, que es el café practice y vamos a comprar un especial en todos los municipios, 20 mil pesos de más en carga Todo municipio, como mínimo nuestros asociados, nuestros caficultores van a tener como mínimo 20 mil pesos de más Como un sello especial que contribuye de una manera muy positiva a valorar ese esfuerzo, ese café de tan buena calidad Y eso pues contribuye lógicamente a mejorar la calidad de vida de nuestro caficultor, de nuestro asociado y de su familia Bueno doctor, muchas gracias por acompañarnos en esta sección Momento Cooperativo de nuestro programa Horizonte Cooperativo Caficultor Esperamos contar con su presencia en otros programas, muchas gracias Oiga mi amigo caficultor, si quiere cosecha productiva su cafecito, tráigalo ya, vendaselo a la cooperativa Produzca café con calidad y recuérdelo caficultor, que siempre es nuestra cooperativa la que le paga el café mejor Cooperativa de caficultores de Antioquia, la mejor opción al momento de comercializar su café Amigo agricultor, su agrimins de siempre, el de colinagro Trae ahora la nueva línea de agrimins fertirriego y agrimins foliar Compruebe usted mismo la calidad que le brinda esos productos y obtenga mejores beneficios para sus cultivos Encuéntrelo en su almacén de confianza Oiga mi amigo caficultor, para que usted mejor viva, mejor vendale el producto, siempre a la cooperativa Ellos les dan garantía, muy buen precio y calidad, quiera su cooperativa, ellos te dan prioridad Allí encuentra los productos para la fertilización, por supuesto los mejores de agrocafé y nutrimón Agrocafé, su gran aliado en la fertilización, abone con lo propio y coseche lo mejor Recorriendo el Sendero del Café nos encontramos con nuestros amigos Y en el día de hoy en el Sendero del Café nos acompaña Don Domingo Morales Es delegado de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, representante de los demás asociados del municipio de Jericó Quien participa de la Asamblea General de Delegados Don Domingo, bienvenido a Horizonte Cooperativo Caficultor Y compartamos con la amable audiencia, ¿ustedes de cuándo es caficultor? Pues yo soy caficultor toda la vida, por lo menos 40 años hace que soy caficultor Y socio de la cooperativa, llevo unos 30 años cuando era la cooperativa de caficultores de Jericó Que de ahí pasamos a la cooperativa de caficultores de Antioquia Los avances de la cooperativa van muy bien, se ha fortalecido económicamente Usted sabe que si la cooperativa económicamente está bien, a los socios también nos va muy bien Si todos nos unimos, todos los caficultores vamos a crecer, vamos a obtener los beneficios que siempre hemos querido Como delegado siempre he estado muy pendiente de que a nuestros asociados se les dé lo que les pertenece Todos los beneficios y otras cosas que de pronto están para venir En las reuniones de delegados hemos estado muy atentos en todos los proyectos de nuestra cooperativa Una invitación a los cafeteros que no son socios de nuestra cooperativa Caficultores de Antioquia Para que nos animemos y nos asociemos, porque juntos seremos muy grandes Buenas, necesito un bulto de fertilizante bien bueno, que me dé productividad, que tenga calidad, respaldo y tradición Sí, claro, cualquiera de esos bultos de empaque rojo le sirve ¿Cómo se le ocurre? El único que nos da todos esos beneficios es agrimins Muchos lo quieren imitar, pero ojo, no se deje confundir, no todo lo rojo es agrimins Piense en grande, piense en cuidar su cultivo con elementos esenciales de colinagro Agrimins, el original y es de colinagro Oído capicultor, para que usted mejor viva, mejor venda el producto, siempre a la cooperativa Ellos les dan garantías, muy buen precio y calidad, quiera su cooperativa, ellos te dan prioridad Allí encuentra los productos para la fertilización, por supuesto lo mejor es de Agrocafé y Nutrimón Agrocafé, su gran aliado en la fertilización, abone con lo propio y coseche lo mejor Hoy nos acompaña la señora Claudia Henao, representante comercial de Agroinsumos del Café, Agrocafé Bienvenida Claudia Hola Juanita, y un saludo muy especial a todos los caficultores que nos están acompañando en el programa Muchas gracias por invitarme Bueno Doña Claudia, usted es una gran promotora del grado Producafé, de Agroinsumos del Café Pero yo me pregunto entonces, ¿qué es lo que hace tan especial a este producto Producafé? Juanita, la verdad es que para mí, como técnica, es un compromiso y soy una gran convencida De todas las condiciones técnicas y tan fabulosas que tiene este grado Además, el origen de este fertilizante tiene muchas razones de pesos para ser una excelente fórmula para café El Producafé ha sido un producto creado con base en la investigación de Cenicafé Los estudiosos de Cenicafé en Nutrición nos han proporcionado toda esa información y todos esos estudios Para que desarrollemos un fertilizante que pueda ser usado específicamente para la caficultura que tenemos ahora Una caficultura renovada, exigente, con altas densidades, que queremos unas muy buenas producciones Y por eso, para mí, el Producafé es un fertilizante que quiero que la gente continúe conociéndolo Y quiero convencerlos de la excelente condición que tiene este grado Bueno, y como es del conocimiento de todos los caficultores, sabemos que todos los fertilizantes Y los productos desarrollados por Agroinsumos del Café Están basados en una previa investigación para realizar estos productos Por ejemplo, el 25-4-24 Un fertilizante creado por ustedes ¿Qué concepto nos pueden dar sobre este producto, doña Claudia? Juanita, excelente pregunta Nosotros ahora estamos con una caficultura renovada Y nuestros caficultores han evolucionado El 25-4-24 en su momento ya lleva 25 años como producto bandera de alta producción Por su contenido nutricional La verdad es que nosotros queremos confesar que para la nueva caficultura Ya es un producto que nos quedó corto ¿Por qué corto? Porque su oferta nutricional solo contiene tres nutrientes El nitrógeno, el fósforo y el potasio Pero las necesidades nutricionales de la nueva caficultura solicita un mayor contenido nutricional Se requiere de los elementos menores Se requiere de los micronutrientes Y por eso el 25-4-24 en su momento fue una excelente oferta nacida de la investigación Pero en estos momentos queremos que conozcan otras nuevas alternativas Y cada vez nos parece más interesante este mundo de los nutrientes, doña Claudia Por ejemplo el 17-6-18-2 también de Agroinsumos del Café Agrocafé Esa marca que todos nosotros identificamos como las manitos Cuéntenos un poco acerca de este producto El abono producción 17-6-18-2 Excelente por su composición y su gran calidad Es un fertilizante que nosotros creamos hace 40 años Y continúa siendo el producto que nosotros llamamos el de ayer y el de hoy Excelente De verdad que todos los caficultores son unos convencidos del uso de este fertilizante Pero no nos podemos quedar trabajando sobre una sola fuente Tenemos que entender las necesidades que está teniendo la nueva caficultura Y por eso yo continúo con mi trabajo y mi compromiso De que los caficultores conozcan el grado Producafé Se den el espacio para hacer uso de este fertilizante Por eso nosotros con gran convencimiento decimos que el grado Producafé es el que lo tiene todo Bueno ya escucharon queridos caficultores, amigos asociados Los productos que nos viene a enseñar o informar la señora Claudia Y también recuerden que la cooperativa de caficultores de Antioquia les presta al 0% de interés Si están interesados en comprar o adquirir alguno de los productos de agroinsumos del café Y recuerden que este crédito es solamente para los asociados de la cooperativa de caficultores de Antioquia Interesados en tener un crédito al 0% de interés para compra de fertilizantes o de maquinaria para su empresa cafetera Fertilizar, fertilizar, es toda una maravilla Conozca el nuevo grado cafetero Producafé Nacido de la investigación para atender las necesidades nutricionales de la nueva caficultura Contiene nutrientes principales, secundarios y micronutrientes Producafé, el fertilizante que lo tiene todo Fertilizar, fertilizar, es toda una maravilla Amigo agricultor, su Agrimins de siempre, el de Colinagro Trae ahora la nueva línea de Agrimins Fertiriego y Agrimins Foliar Compruebe usted mismo la calidad que le brinda esos productos Y obtenga mejores beneficios para sus cultivos Encuéntrelo en su almacén de confianza Colinagro Y así amigas y amigos oyentes, terminamos nuestro programa en el día de hoy A todos ustedes muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares Y por preferir este su espacio radial para estar siempre actualizados Sobre su cooperativa de caficultores de Antioquia Horizonte cooperativo caficultor es posible gracias a los aportes que realiza el sello Comercio Justo Fair Trade Que haya paz y mucha productividad en sus parcelas cafeteras Felicidades Horizonte cooperativo caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura Que promueve la comunidad cafetera de la región Programa del proyecto de formación permanente de la cooperativa de caficultores de Antioquia Horizonte cooperativo caficultor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video